¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo hoy veintiuno once del dos mil veintitrés desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Bueno, según yo, ¿Verdad? Y ustedes me dirán si es bastante interesante. Saludo a Crobalitos, a Yuriental, que se acaban de unir en Instagram, y quiero preguntarle a producción si se está viendo nuestro programa desde Zoom, porque no tengo como muy claro que se esté viendo desde Zoom, digo desde Zoom, desde Facebook Live. Ya saben que tenemos ahí justamente pues nuestros queridos amigos de Facebook Live. Sí, ya, ya lo tengo aquí. Y ya saludamos a Raúl Gutiérrez, qué bueno que ya estás por acá, miren, nuestro estimado Raúl, que siempre, bueno, o casi siempre, no, creo que sí siempre nos acompaña a nuestros neuroespacios. Saludo a mi amigo Paco Juárez, que también está en Instagram, al Marios, a producción que se acaba de unir, a mi querida María Esther, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va esta tarde? Bueno, pues vamos a empezar hoy abriendo, digamos, abriendo, abriendo, es que se dice abriendo boca, pero eso no me gusta mucho ¿Cómo se oye? Empezando a probar justamente lo que va a hacer nuestro neuroespacio, que vamos a concluir más tarde. ¿Se acuerdan que ahorita los neuroespacios en esta segunda temporada, hacemos la primera media hora? Ay, ahí está carito, no me necesito de cascarito. Hacemos la primera media hora con la introducción al tema, y la segunda media hora, que es a las siete de la noche, hora Ciudad de México, y que para las personas cuyos horarios no coinciden, bueno, pues se queda grabado tanto en Facebook, como en Instagram, como en YouTube. Suscríbanse al canal de Neurosintergia de YouTube. Y bueno, pues esta tarde, pues les voy a platicar de algo, porque tenemos una invitada. En nuestra sección, en nuestra gustada sección de colegas sintérgicos, esta tarde, noche, tendremos a nuestra querida Katy Sarabia. Katy Sarabia es nuestra amiga que vive en Chile, y que se dedica a dos cosas maravillosas. Ella de profesión es médica, estudió medicina, tanto en su país natal, Chile, como en Cuba, y bueno, pues se ha dedicado justamente a estudiar lo que es terapia neural y constelaciones familiares. Y bueno, ustedes me preguntarán, ¿qué es la terapia neural? Pues la terapia neural consiste justamente en identificar dentro de todo nuestro sistema corporal, digamos, aquellos lugares o puntos en donde se necesita hacer una estimulación de tipo vegetativa, que en el sistema nervioso vegetativo, una estimulación en ese ámbito para poder producir bienestar, para poder producir justamente mayor salud. La terapia neural, digamos, dentro de sus principales características, justamente pues es la de corregir alteraciones bioeléctricas del organismo, de un organismo que está enfermo, así como las bioquímicas, que justamente nos llevan a una pérdida de salud y a una creación de la enfermedad. la base de este, de esta terapia neural, pues justamente tiene como principio que todo nuestro organismo está conectado y se está relacionado entre sí. Y esta totalidad del organismo, dado que todo nuestro cuerpo está enervado por el sistema nervioso, pues justamente tiene una interrelación. Y digamos que en esta parte de la terapia neural, pues hay justamente este tipo de pequeños toquecitos en diversas zonas del cuerpo que van a producir pues cierta cantidad de bienestar. Y en esta parte del bienestar, el bienestar físico, pues entramos en un mundo en donde uno es feliz. ¿Se acuerdan que siempre que en los cumpleaños, en un año nuevo, en algunas veces en Navidad, lo que más pedimos, pues es justamente salud. Y la salud es un, digamos, viene justamente su base fundamental, es la sensación de bienestar que produce en el organismo total. Creo que en eso todas y todos estamos de acuerdo en que existe justamente el beneficio principal de los sistemas, del sistema de salud general, pues es esta sensación de completa totalidad, completa fuerza y control de nosotros. Creo que para ninguno de los que estamos aquí es desconocido que venimos justamente a esta dimensión, a este mundo, pues con este equipo. Es un equipo que de una u otra manera funciona para poder tener una interrelación con el medio. Una interrelación, digamos, que va justamente vinculada a poder nosotros desarrollar nuestras máximas capacidades, nuestras habilidades, nuestras actitudes, poder justamente reforzar nuestras actitudes y llevarnos justamente al control para poder desarrollar lo que venimos a desarrollar. En algunas ocasiones lo vemos a partir de el desarrollo de misiones y de cosas que nosotros venimos a desarrollar en este mundo, pues para, digamos, trascender. Buscamos generalmente la trascendencia y dentro de esta cuestión de trascendencia, que hay un todo un tema detrás de qué significa trascender. Es en algún, para algunas personas, es dejar huella en el mundo, es dejar justamente una marca en este mundo. Para otras personas justamente es salir de este espacio que consideran una matrix artificial. Hay diferentes niveles de Perú. Lo que todos y todas coincidimos es que, digamos, mientras el cuerpo está funcionando bien, mientras nuestros sistemas están funcionando bien, pues las sensaciones de total plenitud, de total logro y de total gozo. Sin embargo, digamos, la parte de la salud corporal es un, digamos, es una parte del bienestar total. ¿A qué me refiero? Pese a esta sensación de bienestar, no estamos en la totalidad del bienestar hasta que nuestra mente también justamente adquiere este equilibrio y esta sensación de estar en completo control, en completa totalidad, en completa expansión, en completa sorpresa, alegría, felicidad, plenitud. Y para ello, justamente, lo que hace nuestra querida Katizaravia es compaginar los conocimientos que ella desarrolla tanto en medicina como en terapia neural, lo complementa con otro tipo de conocimiento que es el conocimiento en constelaciones familiares. Los que han podido tener experiencia en constelaciones familiares saben que, digamos, en este tipo de terapia que es sistémica porque es, trabaja sobre la base de un sistema. ¿Cuál es este sistema? Pues los sistemas familiares. Trabaja justamente buscando dentro de esta herencia de linajes en donde vienen nuestras consideraciones con respecto a cómo vemos la vida, los herencias de linaje como algunos conflictos y entre todos ellos también viene justamente las enfermedades. Algunas enfermedades son, digamos, respuesta adaptativa de nuestro cuerpo, respuesta justamente de nuestro sistema para equilibrar, pero otras veces las enfermedades son conceptos que tienen que ver justamente con una lealtad familiar, justamente como nos dice Icarito. Nacer a la verdadera vida y las lealtades familiares. Exactamente. Entonces, dentro de este proceso de lealtades familiares, parecería medio absurdo, pero es real que las familias donde la mayoría padece diabetes es una especie justamente de reconocimiento de linaje, ¿no? Entonces, hay una identificación total a, digamos, a este linaje. Entonces, ¿qué hace mi querida Katy? Eh, que bueno, yo, yo ya probé lo que Katy hace. Hace justamente tanto la parte de la terapia neural como la parte justamente de las constelaciones familiares para generar en las personas un sistema de bienestar mucho más completo y complejo. esta tarde, esta tarde noche, a las siete de la noche, en seis horas más, tendremos justamente a Katy, que vendrá a platicarnos aquí. ¿Por qué, digamos, estoy en esta parte de este proceso? ¿De platicarles? Pues para que vayamos preparándole preguntas. ¿Qué necesitamos saber acerca de todo esto? ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto se interrelaciona? Si la familia es un sistema eh que no, digamos, en la mayoría, digamos, estamos hablando mis abuelos, tatarabuelos, tataratatarabuelos y más hacia arriba, que es un linaje enorme para que nosotros estemos hoy ahora aquí. De dos ramas familiares, digamos, estamos justamente preguntándonos, ¿cómo es que podemos heredar esto? Dos, tal vez preguntarle ¿Cómo es que esto se resuelve? ¿Cómo es que lo resuelvo yo? Yo, en esta unidad que me encuentro yo, ¿cómo es que lo resuelvo? Y preguntarnos también, ¿cómo funciona la terapia neural? ¿En dónde has visto estos casos de terapia neural? Creo que todas y todos nosotros que nos encontramos esta tarde aquí, pues justamente lo que tenemos son las dudas con respecto a cómo sentirnos mejor. En algunas ocasiones tenemos como esta idea de qué hacer o qué no hacer para sentirnos mejor. En otras ocasiones lo que necesitamos es una guía. Y bueno, saludo a todos nuestras personas favoritas del Centro Neurosintergia que justamente están buscando la forma pues de responder preguntas. preguntarnos también porque no todas las terapias son para todos. La terapia neural me podrá funcionar a mí. La parte de las constelaciones familiares que también, ¿qué debo de cuidar en un digamos cuando yo me acerco una terapia de constelaciones familiares? Estos temas que nosotros vamos a ver hoy en la noche están íntimamente ligados con la parte de la neurosintergia. El sistema nervioso, como su nombre lo dice, funciona como un sistema. Todo es uno y en muchas ocasiones este sistema lo que hace es mejorar sus procedimientos para llevarnos a una máxima experiencia. El sistema nervioso, además de manejar mi sistema de pensamientos, de memoria, mis sistemas creativos, también organiza todo mi cuerpo. La parte del sistema nervioso que está vinculada justamente al sistema límbico, al arquipalio, está muy relacionada con estos mecanismos autonómicos, con estos mecanismos autónomos, que yo siempre les he dicho que si a mí me hubieran asignado acordarme de respirar ya me hubieran muerto hace muchos años, ¿no? Si ya se me hubiera olvidado. Sin embargo, mi cuerpo es tan sabio, tan hermoso, agradezcanle mucho a su cuerpo, de verdad. Creo que ese es el mejor amigo de todo el universo que nosotros tenemos. ¿Cómo hace que funcione nuestro corazón, nuestros riñones, el páncreas, el vaso? ¿Cómo hace que nuestra sangre justamente mantenga un equilibrio que se le llama homeostasis, en términos de el tipo de sustancias que lleva cada una de las células? ¿Cómo mi cuerpo me avisa cuando tengo hambre, cuando tengo frío, cuando tengo sed? ¿Cómo mi cuerpo me avisa cuando estoy enfermo? Hace un rato que me preguntaron justamente en el chat de WhatsApp, alguien que hizo la meditación por primera vez, cuando entré a la meditación no me dolía nada, luego me dolió, creo, si mal no recuerdo, un brazo y una pierna. A lo largo de la meditación se me quitó el dolor del brazo, pero me quedó nada más el de la pierna. Dice, ¿por qué es esto? Estoy haciendo algo mal, ¿no? Nuestro sistema nervioso es tan hermoso con nosotros, es tan funcional con nosotros. Que aquellas cosas que no son importantes en términos de nuestra supervivencia inmediata, no las anula de nuestro sistema de atención. Pues seguramente en muchas ocasiones cuando entramos a la meditación tenemos algún dolor que nosotros no podemos observar, pero que a lo largo de la meditación este, digamos, se expresa. Lo que le decía a esta persona. Dice, probablemente lo que ocurrió es que en el momento en que le pones atención a esa zona del cuerpo, esta zona del cuerpo se expresa, se expresa de tal forma que entonces manifiesta un dolor. Hay que hacer dos cosas. Uno, la primera es ponerle atención a esa zona y algunas veces con el simple hecho de ponerle atención a una zona del cuerpo, esta se resuelve. En otras ocasiones lo que esa zona te avisa es que debe de haber alguien más que nos apoye y entonces pues puedes acudir al médico o a la persona que te inspire más confianza para sanarte. Y entonces en esa parte pues vamos avanzando. Entonces esta parte del sistema nervioso vegetativo o autonómico que va a ver justamente Katy esta tarde pues tiene que ver con todas estas redes neuronales que alguien en algún momento descubrió. Siempre lo he dicho y siempre lo diré que esta parte de los descubrimientos muchas veces son eventos en estado de certeza. Estos eventos en estado de certeza que nos permiten justamente llevarle al mundo experiencias y conocimientos trascendentales. Por otro lado está justamente la parte de la de las constelaciones familiares en donde las constelaciones familiares además de resolver cosas biológicas nos van a permitir renunciar, cambiar, modificar, reconciliar con todo el linaje con una serie de acciones, reacciones y condiciones que ya no son digamos viables para aquí. Seguramente vamos a tocar un poquito en la noche de todo lo que es la parte de epigenética porque todo esto se transforma, se traslada y se hereda de una u otra manera. Seguramente vamos a ver algo de epigenética. Nos dice Miguel Ángel Flores, ¿qué pasa si somos la oveja negra de la familia? Pues que vamos a darle a la negra. No, no es cierto. Pues digamos que la oveja negra es aquel miembro de la familia que se ve, se siente y se percibe diferente. En algunos lugares lo que te dicen es que la oveja negra de la familia se encarga justamente de limpiar el linaje, ¿no? Yo más bien lo que veo es que algunas veces esas ovejitas negras lo que ponen es sobre la mesa una problemática familiar que se venía evitando durante muchas generaciones y entonces en ese momento hace crisis y entonces hay que resolverlo. Entonces pone sobre la mesa una serie de problemas. La oveja negra, al ser la oveja excluida del seno familiar, pues es la que tiene más necesidad de resolver. Nos dice mi querida Laurita, es la más linda. Sí, seguro que sí. Se encarga justamente de resolver, de buscar la forma de resolver. Regresamos al punto. El sistema familiar es el sistema de soporte que me permite estar en sobrevivencia, en supervivencia, o como quieran llamar. Nos permite pasar a la siguiente generación, diría Darwin. Entonces, en esta parte, donde estamos justamente en este sistema de sobrevivencia, pues, la ovejita que está excluida se siente más vulnerable, a pesar de que sea la oveja más ruda y más acá, tiene una sensación de vulnerabilidad. Entonces, lo que va a buscar es resolver esa negrura de su pelaje, que no de su alma. Y entonces, lo que ocurre es justamente que ahí donde incidieron y se dieron cita todos los conflictos de los árboles familiares, pues van a tender a resolverse, ¿no? Vamos a buscar la manera de resolverlo. Resolverlo por cualquier medio o cualquier motivo, por cualquier situación. Y entonces, pues, vamos a buscar justamente resolverlo. Para resolverlo, pues, justamente hay una propuesta que se llama constelaciones familiares, hay otra que se llama psicogeneología, que está, este, digamos, tiene, digamos, observaciones y bases semejantes, aunque, digamos, los conceptos tienden a ser un poquito diferentes y para resolverlo. Ahora, entonces, sumemos todo. La parte de una terapia en donde me están estimulando el sistema vegetativo que funciona justamente como eso, como una unidad, como un sistema. Dos, tenemos justamente la parte de la terapia a través de constelaciones familiares que viene a resolver el resto de las enfermedades que no entendemos y no comprendemos y viene justamente también a resolver algunos conflictos de linajes. Entonces, digamos que en todo este proceso, pues, vamos justamente avanzando. Dice mi querida, claro, nada es negativo, todo es positivo y todo pasa por algo. La idea es crecer y esta ovejita nos ayudará a crecer. Deja que nos ayude a nosotros, mi querida Carito. Ayuda todo linaje. Es como limpiar, es lo que les digo, no quito el dedo de renglón de que esto de una u otra manera esté genéticamente combinado. Haces la limpieza, haces una modificación y esto se transmite de una forma que, pues, de una forma sintérgica. Y las generaciones subsecuentes, pues, vienen de una u otra manera más limpias. En nuestro chat de Facebook, tenemos a Adlan, hola Adlan, a Nancy, a Gloria, mi querida Gloria, a Lupita, y tenemos justamente que Miguel Ángel nos dice gracias por la respuesta. No, gracias a ti por estar. Y bueno, pues, esto es justamente para Bebo. ¿Quieres preguntar en la noche? Deja tu mensaje justamente en los comentarios de aquí o espérate a que en la noche a la hora que esté Cati, siete de la noche de México, siete, ocho, nueve, diez de la noche de Chile. Y, ah, mira ya, saludo Wong. Hola Marco, ¿Cómo estás? Saludos sistémicos de Regionlandia. Esperemos verlos pronto por allá. Dice Raúl Gutiérrez, es como un ser que hace que evolucione la familia. Sí, efectivamente, va a evolucionar. ¿Se dan cuenta? Nunca han reflexionado con respecto a qué ocurriría si nuestro sistema no tuviera la capacidad de irse adaptando y modificando y que nuestro sistema genético todo el tiempo repitiera lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Hacia dónde iríamos? Y bueno, pues, te dejo con estas preguntas. Nos vemos hoy en la noche. Hoy en la noche haremos el programa más larguito para que le preguntemos todo lo que le queramos preguntar a mi querida Katy Saravia. Uno de dos, primera parte, introducción al tema de terapia neural y constelaciones familiares. Mejorando, reiniciando, relaborando, reestructurando, abrazando nuestra vida. Yo soy Ruth Cerezo y antes de que termine nos acaban de hacer una pregunta. Esa se las guardamos, dice Alan Arler. ¿Cuál es la diferencia entre constelaciones y psico? No recuerdo el término. Ah, psicogeneología. Y eso se la guardamos. ¿De acuerdo? Vuelvo a hacer el cierre. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia. No te pierdas la segunda parte. Dos, 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 en donde tendremos a Katy, Saravia, Galindo, lista, en Instagram y en Facebook esta noche para responder todas las preguntas. Abrazo fuertito. Nos vemos al rato. No me despido. Bye, bye.